No, pollo, yo que estoy lleno, vuelvo. ¡Él es el pollo! Se quieren comer asado, man. No, no necesito. ¡Persona, pues! ¡No! ¡Mío! ¡Sale, pues! ¡Pollo mío! ¿Qué estamos de a vos, Jiménez? ¡Sí, mío! ¡Abra, bien, mío! ¡Babe! ¡Babe! ¿Vas a estar esto ahí? ¡Babe! ¡Babe! ¡Ella hace segunda! ¿Cómo que la hace segunda? ¿Y la hace segunda? ¡Abra, bien! ¿Y la hace segunda? ¡Babe! ¡Y todavía es el toquenco de mí! ¡Ahí estoy creyendo, ¿verdad? ¿Quieren escuchar la segunda del gallo? ¡Sí! ¡Y la hace segunda! ¡Ya! ¡Ya no está! ¿Hasta por acá? A ver, tú le haces segunda. Yo le hago segunda. Tú le haces segunda. ¡Cierra de mesa! ¡Ah! ¡Ya! ¡Qué sosigo! ¡Ahí está! ¡Échale en allá! ¡Échale! ¿Qué le haces? ¡Échale en allá! ¡Qué le haces! ¡Qué le haces! ¡Échale en allá! de aquí pero lo cachas de arriba Está lloviendo De arriba Mira, queremos hacer un agradecimiento especial Para todos los que se están quedando con nosotros Sabemos que esto es un esfuerzo muy grande Que están haciendo con nosotros Y lo cual, queremos darle un fuerte aplauso a todos ustedes Yo, 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 la verdad, yo Yo, 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 la verdad Yo la verdad también les quiero agradecer Quiero darle un agradecimiento en nombre de todos los payasos del mundo Y quiero decirle que los queremos mucho Y los queremos ver triunfar Gracias Oye, oye Ay, gracias Oye, si también quiero dar un aplauso a todos A todos ellos que andan de acero con la unidad y carcaza Porque es el primer año que tenemos Es que lo estás, señores. ¡Los han sido. Son tan contentos. Oye, bien contento porque acomodaron todas las sillas. ¡Fuerza el aplauso! ¡Ey, obedece, obedece, obedece! Y que no se contentó porque está enojada. ¡Sale, obedece! ¡Ey, obedece, obedece! ¡Ey! ¡Ey! La gente espera que nosotros hagamos algo de verdad. ¿Quieren que hagamos algo? Que esperan que cantemos de verdad. Que cantemos de verdad. ¿Quieren que cantemos? ¿Quieren que cantemos? ¿Y a los niños que canten le vamos a dar regalos? A los niños que mejor bailen y canten la canción que les vamos a enseñar, les vamos a dar un premio. Pero mira, todos los niños son todos ustedes. Así que, ¿qué dice la Biblia? Que tienes que estar como niño para entrar en el reino de los fierros.